Hola, me llamo Frankie Gómez, tengo 19 años y vivo en Orlando, Florida. Desde los 13 años he soñado en ser cantante y hoy quiero realizar mi sueño. Hoy les voy a cantar una canción de Prince Royce que se llama Mi Última Carta. Y así va. Y ya son las 2 de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometidos en este amor ¿Cómo es posible que mi esposa me votó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, fría en esta habitación Soy un difunto y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así que por papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti, querida amada Esta es la última carta que te escribo Mis últimas letras y te dejo en el olvido Como su signo es que no sepas perdonar Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise abastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Gracias, me llamo Frankie Gomez Que tengan buen día